Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un pequeño ritual para el trabajo. Los materiales que vamos a utilizar son sencillos. Una vela verde, un palillo o algo de madera o un alfiler para poder escribir en la vela. Maíz, los dorados y tres hojitas de laurel y tres monedas, da igual el tamaño, de curso legal. Vamos a coger la vela y desde la mecha a la raíz vamos a poner nuestro nombre. Que se quede bien grabado. ¿Veis? Se queda así, bien grabado. Ahora giramos un poquito y vamos a escribir. Yo me permito un buen trabajo. Yo me permito un buen trabajo. Si lo ven, es que no sé si lo ven. Ahí pone, yo me permito un buen trabajo. Giramos un poquito más y ponemos. Yo me permito cobrar lo máximo. Yo me permito cobrar lo máximo. Ya está el WhatsApp. De aquí poco os daré el WhatsApp para que hagáis preguntas del tarot gratuitas. Haré directos. ¿Veis? Yo me permito cobrar el máximo. Y aquí en medio, hecho, está. Hecho, está. Hecho, está. Aquí en medio y luego gracias, gracias, gracias. 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 Bueno, no se aprecia bien, pero está toda escrita. Vale, ahora cogeremos la vela y la ponemos en nuestras manos para pasarle nuestra energía. Y volvemos a repetir lo mismo. Yo me merezco un buen trabajo. Yo me permito cobrar el máximo. Hecho, está. Gracias, gracias, gracias. Yo me permito un buen trabajo. Yo me permito cobrar lo máximo. Hecho, está. Gracias, 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 gracias. Ahora encendemos la vela. Podéis poner un poquito así para que no se mueva. Si tenéis un portabelas mejor. Así se aguantará. Y la encendéis. Agradecer la llama. Agradecer. Y ponerle vuestras manos y volver a decir lo mismo. Vuestro nombre. Yo me permito un buen trabajo. Yo me permito cobrar lo máximo. Hecho, está. Gracias, gracias, gracias. Ahora cogemos un poquito de maíz. Las palomitas. Y le echamos alrededor. Así. No hace falta más. Después cogemos las tres hojas de laurel. Una, dos y tres. Encima de cada hoja de laurel le pondremos una moneda. Hasta que se consuma la vela. Cuando se consuma la vela con lo que quede. Lo podéis envolver en un trozo de papel o tela. Algún saquito que tengáis. Lo podéis hacer de color blanco o verde. Y lo guardáis si lo lleváis o siempre encima o en un rinconcito de vuestra casa que no lo vea nadie. Este ritual hay que hacerlo en luna creciente. Y ya pueda ser los martes. Es muy, muy, muy efectivo. Cualquier comentario o cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios. Si no podéis escribirme al correo electrónico. Y si lo hacéis me dejáis por favor en comentarios lo bien que os funciona. ¿De acuerdo amigos? Pues muchas gracias. Y para cualquier duda contactarme o bien por correo electrónico o por Instagram. En breve haré directos de rituales. Os facilitaré el número de WhatsApp para que hagáis preguntas del tarot totalmente gratuitas. Que tengáis una estupenda tarde.